PASCUA Desde Rapa Nui, nuestra isla de Pascua, un gran saludo, las felicitaciones por este gran logro a Patricia Stambuk, Premio Nacional de Periodismo, una gran difusora de la tradición, de la historia, de la memoria Rapa Nui, la memoria de Isla de Pascua. Ahora, agradecemos a Patricia Stambuk lo que ha dedicado a esta isla, a su historia, a su gente. Y por lo mismo, nos congratulamos con su reconocido, con su meritorio reconocimiento como Premio Nacional de Periodismo. Un abrazo, Patricia. Congratulaciones.